Pasenme en el lighter, pa' aprender Que esta noche es loca y nadie es fiel Estás con una vinger, en la ranger Mas tú no eres angel, tú eres danger Pasenme en el lighter, pa' aprender Que esta noche es loca y nadie es fiel Fin de semana es ateo Esto no es NBA, no me la ordeno Que estoy puesto pa'l pariseo Hacia en la mano todos los que se sienten como yo Quería bicho y se lo traje En la boquita como jarabe Pa' su contenido quiere que la grabe Con una vinger, monta de la napa Ta' hecha, pa' ella no es feca